Morena No, no No, no Ay Morena Cuando en su abrigo yo buscaba Corta de un golpe en su cariño Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a quien te mienta Olvídame, busco su amor No, no No, no No, no No, no Ah Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño Pues solo te rompo el corazón Oh Saben que llego Morena Yo Dejaré que salgan mis lágrimas Así tal vez Salgo un poco de ti Solo sé Nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú La razón de mi vida Ni tú La que causó mis heridas Ni tú Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Mi amor Soy Soy amarito Que me perdonen todos mis amores Pero no hay otra como vos 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 Y te lo digo yo No puede haber ¿Dónde la encontraría? ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Y en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta Tan indiferente Cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar El ritmo despiadado No, no De mi mal humor De mi mal humor Parece claro Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Yeah, yeah Parece claro Que Aún estaba Envenenado De ti Es la cosa Más Preocupante Evidentemente Preocupante No Otra mujer No creo No creo No creo No creo No creo